Música Ya estamos de vuelta en directo en Cantabria por la mañana Y como cada martes hasta ahora es hora de hablar de música Una música que como siempre nos trae nuestra colaboradora habitual Elsa González Muy buenos días Buenos días Como siempre vienes muy bien acompañada en esta ocasión ¿Por quién? Bueno pues como tú bien dices, como tónica habitual, yo siempre vengo bien acompañada En este caso tenemos a Ahmed Khan Es una banda, son cinco componentes, ellos hacen rock and roll y hacen versiones Pero versiones versionadas Os voy a presentar los que tengo aquí, que son Noe y Alex Buenos días Bueno, esta es una banda que relativamente lleva poco Sí, menos de un año Va a hacer un año dentro de poquito Un año va a hacer Pero sin embargo lleváis a la espalda una pila de conciertos Pues el próximo sábado en la trompeta de Celaya el número 50 El número 50, claro, prácticamente uno por fin de semana Yo he oído, son cosas que se hablan en los bajos fondos y esas cosas De una fiesta aniversario que tenéis preparada en Cabezón Si tienes que contarme algo más porque yo no me puedo quedárselo con eso Queremos hacer la fiesta aniversario en junio, finales de junio, julio En Cabezón, en el Café Vinilo Y bueno, queremos invitar a todos los fans Habrá cervecita gratis, música en directo, colaboraciones de amigos de otras bandas Y bueno, queremos pasarlo bien y celebrar un año por todo lo alto Bueno, os voy a decir que no es la voz de Ahmed Khan Y Alex es el batería Falta Benny, falta Eloy y Samuel Que son guitarra rítmica, guitarra solista y bajo Pero aún estarán viéndonos o lo harán en algún momento Bueno, estamos hablando de qué repertorio tenéis de versiones Ahí te cuento aquí Alex, cuéntame Despertorio, de todo, desde el Ezeppelin, los Beatles, los Rolling Y no sé, cualquier cosa más Rock and roll clásico de 70, 80 y cosas de esas Y cuando estáis en un concierto, ¿qué canciones cantáis? O sea, ¿qué número de canciones? 30 más o menos Sí, entre 25 y 30 O sea, dos horas de concierto Dos horas, sí A veces un poco más de los horas, a veces un poco menos Dependiendo de vosotros Sí, dependiendo de la tiza que le quieran meter Pero sí, sobre dos horas Cubrimos normalmente dos horitas Oye, el nombre de Ahmed Khan, ¿por qué? Bueno, más que grupo somos banda Y somos un poquito, no somos punk ni nada Pero somos un poco revolucionarios en las ideas que tenemos Y bueno, banda, 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 banda armada Ahmed Khan Armada de música Sí, siempre De rock and roll Y de mucho amor y de mucho buen rollo ¿Cómo os organizáis los cinco? Pues para la hora de los ensayos o sacar canciones Bueno, ensayos con el ritmo que hemos llevado este año Hemos tenido cuatro o cinco Pocos ensayos Lo habéis hecho en el escenario Sí, los ensayos son casi que los conciertos Pero sí, cuando nos juntamos para ensayar Pues ya sabes Entre Ponte bien, estate quieto Un tema y otro Siempre Samuel, que es un crack con la guitarra O sea, es un exponente encantable de la guitarra Siempre saca algo Entonces el bajista le sigue El otro guitarrista le sigue Y él le sigue Entonces vamos a ir sacando poquito a poco temas En el rollo rock, blues Sí Hay que decir que esta banda Vienen todos de otras formaciones Quizás la que menos contacto ha tenido con el público Es Noé Pero viene de coro O sea, que en realidad tú también has estado de cara al público Lo que pasa es que igual no desde el lado rockero Desde el lado rockero Claro, no es lo mismo cantar sola que con 30 chicas más Es igual Pero sí bien ¿Y cómo es ese salto del coro al rock? Bueno, pues eso Me compré una guitarrita Y empecé a hacer temas Amaral, Pereza Y como conocí a Benny A él también le encanta la música Decidimos montar una banda Y bueno Como a uno no le venía bien Si conocías a un bajista Otro batería Pues ahora no estoy bien Que tengo otra banda Por el bendito Facebook Encontramos primero a Alessandro Luego a Samuel Y después ya a Eloy Al bajista Y bueno Genial Y así los organizaste De manera que Genial Bueno, bendito Facebook Y tanto Porque así es como os encuentro yo a todos vosotros También Miradlo por Facebook Algo bueno tiene que tener Las redes sociales y todo esto Y ahí sí Él bueno Cuando contacté con él decía Yo igual es que estoy esperando Que el grupo me encuentre Y me lleno Es un chico fein Me va al rollo que tiene Y luego que toca muy bien Muy bien ¿Cómo es esto de las versiones que hacéis Versionadas? ¿Qué toque le dais vosotros? Pues nosotros escuchamos la canción primero Y intentamos hacerla más o menos como la hace el compositor Pero luego le intentamos meter un poco nuestro rollo Con No sé Igual haciéndola un poco más rockera O O metiéndole un poco más de ¿Pero surge espontáneamente? ¿Es en plan jam session? Pues sí A veces sí A veces estamos tocando la canción Y de repente digo Ah pues yo voy a meter esto Que Que mola mucho Y me dice Ah pues yo esto Y así Pues se va Que en una canción Que igual no se parece casi nada A la original Pero lleva el mismo El mismo rollo Y Claro Divertido es un rato Lo llevas a tu estilo Sí Es más divertido tocarlo también Sí Claro Tocar siempre lo mismo pues Se aburre un poco uno Lógicamente Siempre os vais a dedicar A las versiones O tenéis pensado Como planes futuros Alguna Alguna vez Escribir temas vuestros Sí ¿Sí? Sí Esa es la idea Primera de todo Primera de todo Y bueno ¿Tenéis algún material Ya preparado? Tenemos ahí un par de temas Que sí van cogiendo Bastante forma Ya En dos ensayos que ha habido Y un par de conciertos Que los han metido ahí Para que vaya sonando Sí A falta de la letra Y poco más Y luego bueno Cuando la tengas Ya planteada Meterle arreglos Pero ya un par de temillas Sí que hay O sea que tenéis Intención de ser un disco En algún momento Sí En un futuro No sabemos cuándo Ni con quién Ni cómo Pero sí Si nos dejan Sí En el momento que lo tengáis Tendréis que venir a enseñárnoslo Por supuesto ¿Seguiréis en vuestra línea De rock and roll? Sí Sí El rock Plus A ver el chico Samuel El guitarrista Solista Tiene ese Lo tiene Es innato O sea le veis tocar Y con 20 años que tiene Es una flipada Entonces como lleva ese rollo Soul, blues BB King Sí Es un BB King en pequeño Yo le presento así BB King en pequeño Y en blanco Llevarlo un poquitín a ese rollo Y aprovechar también eso Que tenemos un guitarrista Y todos Todos como músicos Pero él es un exponente Al alza Tenéis en la banda Bueno por lo que os he oído A vosotros siempre Os he oído a vosotros Que tenéis dos jóvenes En la banda Y además que lo decís Como dos jóvenes Es el orgullo además Porque tanto Alex Como Samuel Que tienen 20 años No son de músicos De conservatorio Y lo llevan dentro No sé cómo explicarte A ver para los que somos músicos Aunque hayas estudiado música El que tú lo lleves dentro Es todo para la música Hay gente que toca sin alma Hay otros que tocan con alma Y se les ve Pero escucha Alex ¿Tú eres autodidacta? ¿O has terminado bien? No, he tenido clases de batería Así Algunos años Otros no Otros Aprendo un poco de aquí De unas partituras que me saco No sé Se aprende poco a poco ¿Y cómo empiezas con la batería? ¿Es el primer instrumento Con el que empiezas? Sí Empecé con la batería Y Y no le hacía mucho caso Al principio Y luego ya cogí la guitarra Y Y dejé de hacerle caso a la guitarra Para hacerle caso a la batería Y a mí me puse en serio con la batería Y me fue gustando cada vez más Cada vez que aprendes más Y te va gustando cada vez más Es como una droga Te enganchas Sí De tanto 50 conciertos Un montón, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Sí En un año En un año Son muchos conciertos, es cierto El próximo concierto Este sábado Que será el número 50 En Celaya En la trompeta En Celaya En Celaya Vale, a la hora 9 y media, 10 9 y media, 10 Sí Ahorita de concierto, bien Para que la gente disfrute Hasta las 11 y pico, bien Bueno, fantástico Una hora, prudente Me imagino que la fiesta Esta de aniversario Llegará un momento Que lo presentéis En las redes sociales Sí, ya Tengamos todo Concretado día El número de invitaciones A ver cómo va a hacer la gente Para Recibir la invitación Para que pueda presentarse allí Pero todo gratuito Es una fiesta Que queremos dar Muy bien No vamos a cobrar entrada Ni nada de eso Vais a regalar A regalar A darles música Cervecitas y fiesta Muy bien Que bien, que bien Cervecitas o Coca-Cola Vamos, el que no quiera hacer Ola, aguas y café Efectivamente Efectivamente Y de todas las versiones Porque claro En dos horas de concierto Como decís Son muchísimas canciones ¿Hay alguna Que sea un poco más Vuestra debilidad O que disfrutéis más con ella Que otras? Para mí sí Yo creo que La sientes más Algunos Yo creo que cada miembro del grupo Tiene su canción Y su canción que se le da mal Es así Y hay algunas pues que Sí, unas se gustan más Otras menos sí Pero lo que dice ella De alguna en particular En especial sí Igual Sí, sí, sí Yo tengo por ejemplo Crips de Radio Hit De los 80 Esa me encanta ¿Y tú Alex? Yo Joder de The Love Del F. Pelin Claro Yo creo que es Cada uno En el que más Más de cada uno Quizás Sí Sí, yo vocalmente En la que más creo Que doy es Crips Sí, yo creo que también Sí Y claro Tú en la del F. Pelin La batería se sale Luego otro te dirá Simpatía por el diablo No sé Que ha dado un poco la suya Y en esas dos horas De concierto Que se agradece Además el público Cuando vas a un concierto Que estás tanto tiempo Disfrutas muchísimo Y lo agradeces mucho A los artistas En esas dos horas De concierto ¿Cuál es vuestro momento En el que más arriba estéis? Por decirlo de alguna manera Al final Cuando empieza la caña Sí, a partir de Los Rolling Stones A CBC Que se dan las Las diez últimas O así O sea, que podríamos decir Que empezáis de una manera Más suave En cuanto al repertó Sí, empezamos con temas De más lentitos Hacia ya más caña O sea, acabamos arriba, arriba Acabamos arriba Cuando habláis de Que vais a hacer La fiesta aniversario Yo voy a la fiesta Cuando habláis de la fiesta aniversario Es porque ya tenéis Vuestros fans que os siguen A los conciertos Sí, bueno La página de Armed Gun Ha subido Tenemos ya 860 y pico Me gustas A mí lo que más me gusta De todo es tocar Por ejemplo Un viernes, un sábado O el domingo Que hemos tocado al mediodía Y llegar el lunes A ver el Facebook Y ver siete Me gustas más Sí, claro Y eso me da un subido Claro Me da un subido Claro Entonces eso Con toda esa gente Que nos sigue por el Facebook Pues bueno Ya nos pondremos ahí A trabajar en eso En ver cómo repartimos Las invitaciones Y que puedan recogerlas Para la fiesta Que estáis invitadas A los dos Claro Hay que dar Me gusta A Armed Gun El que no lo haya hecho ya Hay que dar a Me gusta Para acceder a No solo a la fiesta Sino a la música De esta gente Luego otra cosa Del Facebook Cuando llegamos a los mil Me gusta Aquí por petición de Alessandro Queremos hacer Inuendo De Queen Nos vamos poniendo como Mechus Claro El 700 fue hacer Dream on the Aerosmith Que es un temazo Y en la mil Vamos a hacer Inuendo Ahí vamos a arriesgar todo Y vamos Si llegamos al mil ya Y hacemos la fiesta Pues esa puede ser Gordísima Que juntáis Claro Claro Ya sea una super fiesta Una super fiesta Es fantástico Yo no sé cómo andamos de tiempo Si es hora ya De presentar el vídeo Sí Porque además Como es habitual Todos los martes Los espectadores ven un programa De cada banda Que viene con Elsa Hoy en concreto Vamos Bueno Vosotros mismos Quiero que seáis los que presentéis El vídeo que van a ver Los espectadores del programa Bueno Pues vamos a ver Com to Weather De The Beatles Del pasado domingo Que hemos tocado De mortera blanca Pues vamos a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!